¡Abajo el gobierno entreguís y traidor de la energía! ¡Abajo el gobierno entreguís y traidor de la energía! ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Viva la unidad del pueblo! También decidimos al gobierno que detenga en alta costa de vida del precio del pan, del precio de la leche, del precio del aceite y de todos los alimentos de primera necesidad que cada día suben. Suben a costa de la sacralización del salario de los trabajadores. Pedimos atención al problema de los trabajadores agrarios y que no hace poco han realizado un paro de impusos. Pedimos también atención a la presencia y solución a la presencia de márgenes en el sector de construcción civil. Todo este estudio de reclamos será entregado hoy en el Congreso de la República de una serie de demandas en la que participan no solamente los movimientos sociales, sino en todo el país entero. Es por eso que convocamos a toda la población, a las personas que están en la plaza de los días, a aquellos que se encuentran en los restaurantes, a aquellos que están en el club nacional, a aquellos que están en el port, los lugares aquí acostados alrededor de la plaza, a su nante esta gran movilización. El poder exigir al presidente Alain García ¡Atención a los problemas objetivos! ¡Soluciona la huella amazónica! ¡Aumento de suelos hospitalarios!